Hola, soy Charata. Quantified Self te ayuda a usar la tecnología para recopilar datos sobre ti mismo y de esta forma tomar mejores decisiones. Probablemente ya hayas intentado alcanzar alguna meta, que era un poco abstracta y has tenido dificultades. Quizás ya hayas dicho a ti mismo que quieres ser más saludable, tener más éxito profesionalmente o incluso tener más motivación. El problema con este tipo de metas es que son muy frágiles, imprecisas, difíciles de medir, y esto hace que la meta sea más difícil de alcanzar. ¿Cómo sabes si eres saludable o no? ¿Cómo defines si has tenido éxito en tu carrera? ¿Qué significa esto de ser una persona con más motivación? Una de las formas de resolver este problema es usar el conocido método SMART para convertir tus metas y hacerlas más específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo definido. Eso está muy bien, pero puedes ir más allá. Si estás teniendo dificultades para cumplir cualquier meta, una técnica para avanzar en este objetivo es transformar todo en números y usar las matemáticas para medir tu progreso. Los números pueden ser el camino para transformar sueños abstractos en realidad concreta. Seguro que has escuchado que para cumplir una meta es mejor que seas más objetiva. Por ejemplo, en vez de definir que quieres adelgazar, determina perder 9 kilos en los próximos 3 meses usando una dieta flexible, practicando natación 2 veces a la semana. Sin embargo, muchas veces, determinar números solo para el objetivo final no es suficiente. De la misma forma que transformas tu objetivo final en algo medible, puedes ir más allá y transformar todo tu camino en números. Los números son una excelente herramienta para alcanzar herramienta para alcanzar metas porque no es posible distorsionar las matemáticas. Decir que has alcanzado el éxito financiero es algo muy subjetivo, pero comprobar si tienes un millón invertido o si tu patrimonio está evolucionando un 5% al mes es mucho más fácil. Cuando transformas tus objetivos en números, cada decisión que tomas para alcanzar tu meta puede ser medida. Cada paso adelante o atrás que des hacia el objetivo final puede observarse y analizarse para seguir haciendo lo que funciona y evitar también lo que no funciona. Puedes pensar a las matemáticas como una herramienta que transforma un camino que antes era abstracto, subjetivo, difícil de definir en algo que ahora es mucho más concreto, exacto, objetivo. Para transformar tus metas en números necesitas tener los parámetros correctos y limitar tus opciones. Casi todas las metas pueden transformarse en números, pero necesitas definir los parámetros que vas a usar para hacer este cambio de sueños abstractos en objetivos concretos. Algunas metas son muy evidentes. Por ejemplo, en el caso del proceso de desgracamiento, puedes definir un número final que quieras ver en la báscula, o en la cinta métrica, o en el medidor de porcentaje de grasa. En el caso del proceso de enriquecimiento, puedes definir exactamente cuánto quieres tener invertido para considerarte una persona rica. Incluso, con éxito profesional, puedes transformar tus objetivos en algo más concreto, definiendo el salario del puesto o el trabajo que representaría que tu meta ha sido alcanzada. Pero tienes que tener cuidado. No por el hecho de que puedas transformar todos tus métodos en números significa que debas hacerlo. Seguir correctamente tu progreso sobre las matemáticas requiere mucho trabajo. Tienes que recoger los datos, analizar los números, observar el impacto de los números en tus resultados. Es como si usas el método científico que comenté en el episodio número 174 de la serie Hola, soy Charata, para ser un científico de datos de ti mismo. Y hacer todo este análisis de datos con una o dos metas es una cosa. Pero no exageres. Hacerlo con todas las metas de todos los aspectos de tu vida puede ser algo contraproducente. Por eso, limita tus opciones. Aunque tengas muchas metas, elige una o dos para transformarlas en números y seguirlas con mayor rigor. Después de haber cumplido estas primeras metas, puedes hacer también lo mismo con otros objetivos. El Quantified Self solo funciona si tienes las herramientas correctas. Tiene que tener un seguimiento constante. Hace algunos años, cuando los dispositivos portátiles y smartwatches empezaron a hacerse populares, apareció un movimiento de autoconocimiento basado en datos, conocido como Quantified Self. La idea de este Quantified Self es usar la tecnología para recoger datos sobre ti mismo y usar decisiones basadas en números para mejorar tu cuerpo, tu mente y tu productividad. Y para transformar tus metas de números, necesitas las herramientas correctas para recoger y analizar los números. Por ejemplo, tu meta de ser una persona físicamente más activa. Esto puede significar una cierta cantidad de pasos por día. Y sin una tecnología que haga esto automáticamente, bueno, es inviable contar cada paso que das. Muchos datos pueden recuperarse desde tu smartphone. Por ejemplo, la cantidad de tareas que has cumplido durante el día, cuánto has gastado, cuántas calorías has quemado, cuántas horas has pasado usando las redes sociales, incluso cuántos pasos has dado. Hay otros datos que necesitan dispositivos específicos como relojes, pulseras, anillos inteligentes. Pero aún así, hoy en día la recogida de datos es la parte más difícil. Lo más difícil es analizar estos datos y ver cómo están impactando en tus metas. Dando esta cantidad de pasos por día, ¿estás consiguiendo tu objetivo de adelgazar? O no sé, el ejercicio extra te hace tener más hambre y por lo tanto la cantidad de calorías que acabas consumiendo es superior a la que has gastado. Recuerda que la idea no es solo transformar tu objetivo final en un número específico y alcanzable. Lo ideal es que cada decisión que tomes pueda ser medida. En estos casos, lo que parece evidente, no siempre lo es. Por eso tienes que actuar como un científico de datos de ti mismo y analizar cómo están impactando tus acciones en los resultados que obtienes. Como científico, necesitas tener un método. Define un periodo para el análisis de los datos. Te recomiendo un plazo de una semana para analizar los datos, los resultados y hacer ciclos de mejora usando la técnica PDCA, como ya expliqué en el episodio número 203 de la serie Hola, Siicharata. Pero debes elegir el momento que sea más adecuado para tu objetivo específico. La vida es mucho más que números. No uses nunca las ciencias exactas para medir lo que es abstracto. Una de las mayores críticas hechas a los libros, los vídeos, los cursos sobre desarrollo personal es que es todo muy abstracto, subjetivo y algunas veces hasta esotérico. Palabras como poder, motivación, éxito, energía y otras muy parecidas son muy comunes cuando aquí estamos hablando de desarrollo personal. Y transformar metas en números resuelve parte de este problema. Con números concretos, midiendo cada acción, transformas tu jornada en algo mucho más palpable. Pero las matemáticas no son la solución para todos tus deseos. No todo en la vida se reduce a números. No conseguimos medir con números de forma exacta la satisfacción de tener un trabajo reconocido, la alegría de viajar, un lugar especial o el placer de tomar un café con un amigo de la infancia. Entonces, no cometas el error de querer usar las matemáticas para medir cosas abstractas. Deja los números para las metas y acciones que pueden ser cuantificadas. Y también explora otras formas de verificar el cumplimiento de una meta en el caso de otros tipos de objetivos. Los números pueden ser unos excelentes aliados para transformar sueños abstractos en objetivos concretos. No solo puedes transformar tu meta final en algo medible, sino que puedes transformar en números todo tu camino para alcanzar este objetivo. Y para hacerlo, necesitas tener las herramientas correctas y analizar periódicamente los datos para encontrar las acciones que te hagan conseguir los mejores resultados. Y todo esto exige mucha resiliencia por tu parte. Y si quieres saber cómo usar la resiliencia para persistir en tus metas, yo he grabado una clase especial del curso Planificando tu vida sobre cómo ser más resiliente. Y puedes acceder a esta clase a arata.se barra más resiliencia.